Hola, soy Fernando y lo que hago es un cóctel fácil de beber, un cóctel para el verano y un cóctel de esos que cuando tú te lo bebes no sientes el alcohol, un poco ese es el truco y está inspirado en la playa, en las chicas, en el surf. Es un cóctel que va en licuadoras semi-frosten, el objetivo es que la textura que quede sea como un helado un poquito más suave y lleva cuatro centilitros de ron santa teresa oscuro, lleva dos centilitros de mango, un centilitro de volare fruta de la pasión, zumo de naranja, se mete en licuadora con hielo pilé, le damos un poquito de licuadora y queda así. Se llama Circus Circus por el hotel de Las Vegas que es la leche y es muy fácil de beber, no te da ningún problema y es un cóctel que es una sonrisa. Que os guste. ¡Salud!